Nos sacamos ese peso de no haber ganado en stage. O sea, un alivio de que ya estamos, o sea, seguimos en pelea por playoff. Yo creo que Team S era el equipo como que más cómodo nos sentimos jugando en contra. Ahora específicamente, realmente no me importa el equipo, entonces no importa decirle nada al Maze. Es un juego muy importante, entonces necesitamos, yo sí, que haya ese cambio. La ventaja que podemos tener es simplemente el juego de equipo. No siento que Infinity sea el rival a vencer, pero pues tampoco nos podemos confiar. Yo creo que ese karma debería ser un poco más fácil que Rainbow San. Yo creo que me desafía mucho jugar en contra de Mini. Si bien Isurus no va tan bien en la tabla, siendo que igual son un rival bastante fuerte, ahora también siento que línea por línea somos mejores que el rival. Todavía no llegamos, creo que ni a la mitad de nuestro potencial, entonces la diferencia es en la bowling, creo que nuestra bowling es mejor, porque es lo que se demostró. Sí queremos prepararnos mejor de cara a playoff, justamente porque son los últimos, como que no tienen mucho que perder y pueden sorprender. Creo que esperaba más de mí y del equipo, creo que pudimos ser damas y no se nos dio las cosas. ¡Gracias!